Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan toda la banda. Nos encontramos en un lago bonito, un lago hermoso, en el estado de México, casi llegando a Toluca, el famosísimo lago de Almaya, a donde dicen que sale una sirena, la famosísima Tlanchana. Les habla y saluda a su amigo y servidor Néstor, en compañía de mi carnalito Abineri y del junior Abbey. ¿Cómo estás, carnalito? ¿Cómo estás, hermanito? Andamos aquí reposando un desayunito que nos chingamos bien sobrios, ¿no? Claro, y bien rico, bandita, ya se la saben cómo, ya ni digo, ya se la saben, abueo. Y aquí andamos recordando viejos tiempos, ¿no? Hace un año también andábamos por acá en las transmisiones. Claro, claro. Y es que fíjense, bandita, que dicen que recordar es vivir y siempre, como lo digo yo, bandita, siempre cuando salgo de casa o en esta ocasión que salí de la clínica, que también es casa, siempre digo un poder superior y ustedes me acompañan. Y venir a grabar este tipo de situaciones, así como cuando en diferentes estados de la República Mexicana, grabar los lugares turísticos, grabar su gastronomía, cómo me reciben con mucho amor, cómo me hospedan con mucho amor, cómo me abren las puertas de su... Es algo hermoso. Y comparto estas transmisiones con todos ustedes, con la banda del YouTube, con la banda del Facebook, con la banda que nos sigue en las redes sociales, porque hay mucha gente que al ver esto, de hecho, hace un año que vine y grabé aquí, hubo un comentario que de una persona, no recuerdo su nombre, es una mujer, y dijo, yo vivo ahí en Almaya, estoy acá en esta subida, yo vivo ahí en Almaya, lo vi y se me salieron mis lágrimas, algo así comentó. Entonces, esa es la intención, bandita, esa es la intención de grabar, de hacer estas transmisiones. Entonces, es algo bonito, es algo hermoso, yo ahorita venía caminando y le digo, oye, hace un año fue cuando me metí a nadar, me metí a nadar a este lago. Y se acordó del disturbio. Me acordé del disturbio, que Dios la bendiga. O sea, recuerdos bonitos, me quedo con lo bonito. Pero chido, hermanito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy en el segundo aniversario, hermano? De una madre, no, agradecido con un poder superior, que se dio la oportunidad de llegar a un segundo aniversario de muchos que nos faltan. Claro. Ayer nos pusimos bien con una junta muy, muy sobria, muy, muy chingona, ¿no? Llegaron personas nuevas. Sí, la bendición. Llegó una, una muchacha y su mamá, este, desde cuándo estaban que iban, iban y no iban, ¿no? Y iban por la madrina, que nos canceló a la mera hora, pero fue su junta destinada para ellos, porque se pusieron chingón. Claro. Se pusieron sobrios, ¿no? El buen cuervo también, que le dimos tribuna, ¿no? La que tenemos ahí en el grupo, que se le da la oportunidad a a todo el que llega, ¿no? De, de liberarse, de subirse a una tribuna. Y platicábamos unas cosas ayer ahí en la junta, ¿no? Y ver cómo, cómo la, la, la pinche mente mediocre de los líderes de los grupos, ¿no? Que les prohíben ir a un aniversario más, ir a compartir otro grupo. Al final de cuentas, la recuperación, yo siempre lo he dicho, ¿no? No se basa en un hombre, en una fraternidad. La recuperación está dentro de un programa, y ahí es donde la vas a encontrar, ¿no? Y pues para esos pinches líderes que se siguen conmiserando, con el látigo de los pendejos, ¿no? No les gusta ver crecer a la gente nueva. Pinches padrinos sangrantes de tiempo, ¿no? Y ahí en mi grupo, que lo formamos con mis demás compañeros, pues ahí andamos, todos son bien recibidos. Lo ha escuchado aquí el buen Néstor, ¿no? Cómo se le abren las puertas a todos los que llegan al Imperio Fortaleza Acapulhuac. Y es grato, ¿no? Llegar a dos años, tú lo decías ayer, chingo de, de que solamente Dios y yo sabemos lo que le hemos batallado, ¿no? Claro. Y sí, andamos aquí con la fraternidad de las fortalezas, y yo vine también a salir de Metamorfosis, ya vine desde Elbil, y ayer les decía, pues ahora para el otro año, ¿qué pinche grupo, qué nombre le vas a poner a tu grupo? Era terapia, hermano, era terapia. Lo que le pongamos igual, ¿no? Lo importante es el servicio. Que sigue funcionando, ¿no? Ya lo decíamos, a pesar de cambiar el nombre y todo, pues la intención es mantener el grupo abierto y sigue abierto. Se han estado salvando muchas fuentes de vida, así como muchos que ya se han ido a beber, a drogarse, ¿no? Pues regresan y ahí siguen estando las puertas abiertas del cantón. Agradecerle a todos los, los padrinos que en estos dos años han ido a compartir sus muchas experiencias, muchos se quejan de que somos, de que son vividores y todo eso. Simplemente, pues tenemos la capacidad de entender que todos requerimos de un gasto. Claro. Y pues esto es de tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Desprenderse. Y pues ahí seguimos en la pinche lucha día a día y caminar dentro de estas pedos es bonito, ¿no? He encontrado muchas cosas buenas, he encontrado muchas, muchas amistades sinceras, mucha gente hipócrita que, igual. Sí, de todo, de todo un poco. De la mano, ¿no? Que te van a estar criticando por todo y por nada, pero pues agradecidos con hoy. Hoy les doy gracias a mi poder superior porque se llegó a esos dos años, hoy vamos a desgustar de una, de una reca barbacoa en compañía de la familia. Claro. Porque en estos casos ya se reúne la familia también, ya se ven reflejados los cambios, ¿no? Ya, ya es otro tipo de ambiente, un ambiente sano, sin alcohol, sin drogas, disfrutar sanamente, ¿no? De una musiquita, de algo chido. Claro, hermano, claro. Hasta el rato la junta de, como tal no va a ser de información, no es más una junta de agradecimiento y se les dará tribuna a los compañeros que estamos y pues van a tocar dos, tres temitas nada más. Eso, eso, eso es todo. Y miren lo bonito de aquí, bandita, y era como lo decía, que su hijo de mi carnalito, el Abby Junior, pues el carnal está formando buena formación aquí al carnalito, o sea, está viendo cosas positivas, le está metiendo introyecciones de altruismo, introyecciones de servilla, introyecciones de ayudar. Y eso es lo bonito y esto se le está quedando sembrado en su corazón aquí del Junior Abby. ¿Cómo te sientes, Junior Abby? ¿Qué? 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 Vientos, 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 Junior Abby. Y pues miren, banda, la neta, escribió el padrino Pato, saludos al padrino Pato, se fue el comentario. Un fuerte abrazo, padrino, a toda la fortaleza, a toda la fortaleza, saludos y bendiciones a tu fraternidad, padrino, a toda la banda, a toda la banda, a todas las fraternidades de AA, a todas las fraternidades, saludos y bendiciones. Elizabeth Bautista Burto, con sus corazonzotes, bien lindo, hace un año fue cuando se empezó a conectar con nosotros, precisamente, en las transmisiones, ya ha seguido pendiente, saludos hasta Tijuana, dice Edith F. Pedregales, Coyoacán, saludos desde Coyoacán, compañeros, y a ese niño será un buen varón, eso sin duda. Claro que sí, muchas gracias. Saludos, Madrina, a todo el gusto de conocerla en Radiodemencia y un gusto. Eso, le vientos. La entrevista. Vientos. Saludos, Madrina, saludos. Saludos y bendiciones, Madrina. Eric Juárez dice, saludos desde La Marquesa, saludos y bendiciones. Saludos a Cancoco. Y vamos, vamos, miren, voy a voltear la cámara, banda, para todas esas personas que nos siguen en el YouTube de diferentes países, vean nada más, bandita, vean, vean, vean nada más, o sea, el lago de Almaya es un lugar a donde también, pues, dos, tres bandas se vienen a chingar un disturbio aquí con las madrinas y padrino. Casi no se da por acá. Casi no se da por acá. Pero miren, miren, qué bonito, qué hermoso, bandita, de verdad, qué maravilloso. Es un lugar en el cual aquí de repente en cuestión de dos minutos hace sol, en dos minutos se nubla, como puede llover, como puede estar, o sea, pero el clima es así muy variante. Es como un alcohólico, bipolar y loco. Exacto, ¿cómo, padrino? Como un alcohólico, bipolar y loco. Abdiel RD, saludos de los metamorfosis, saludos, Abdiel, a la banda, saludos a toda la banda. Uciel B. Gutiérrez, saludos, padrino Néstor Espíritu Alforce, gracias, carnalito, gracias, carnalito Uciel, bendiciones a toda la banda. Miren qué bonito, banda, miren qué hermoso está este lago de Almaya, realmente no está lejos de la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo está de la Ciudad de México, carnal? 40 minutitos. 40 minutitos, está de aquí de la Ciudad de México, vénganse, banda, la neta no cobran la entrada, pueden venir, miren, allá a lo lejos se ve que hay una bandita con su carrito degustando, pues no sé, están llegando unas chelas, ahora sí, como dijera, marinela cada quien su rollo, pero pues en una onda chida, se ve que por allá, pues está esa parte de la rampita, si hay gasquíes, no lo sé, pero está bien bonito, bandita, recuerdo que hace un año me metí a nadar, tal vez ahorita me metan a nadar, no lo sé, saben cómo soy bandita, pero cuéntanos, cuéntanos hermano, qué cuenta, qué cuenta la historia, qué cuenta la leyenda de cómo, cómo aquí sale la sirena, cuéntanosla por favor. Hace un año había un señor que te explicó, también pues ya dicen que hay una sirena, no, que sale y que se los come y que les quita las uñas, pero pues la neta, pues quién sabe, no, siempre, cada quien, en cada parte de los pueblos, no, que hay sus creencias, sus tradiciones, sus mitos, porque dicen, por lo que, por lo que se dicen que los que salen ahogados son puros hombres y salen sin uñas. Es que es una sirena y está resentida con los hombres, güey. Sí, 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 exactamente. Yo creo que en su vida pasada la trataron, la trataron, ya ves que ni se les da, entonces dicen banda, que las personas que han, como ¿cuántos han encontrado ahogados? ¿Cuántos? Ya sabes, un chingo de gente. Ya varios, ¿verdad? Ya. Entonces son hombres y que los hombres que salen bandita, salen sin ojos y sin uñas, ¿verdad? Todos. Entonces le llaman la sirena, la tlanchana, la tlanchana, la tlanchana. Y, y, pues, vamos a ver si, si vamos a caminarle, a ver qué nos depara ahorita, nos depara el, el caminito, a ver quién nos regala unas palabras, una entrevista de las personas que viven aquí en Almaya. Escribió Edith, dice, gracias compañero querido, un abrazo fraternal, bienvenidos a Coyoacán, cuando gusten. Próximo sábado, andaré por allá. Para que va madrina. Eso le vientos. Saludos madrina Edith. Vientos. Vénganse bandita, vamos a ver, vamos a ver qué este, qué nos depara, si alguien ahí nos regala una, una entrevistita para que nos den más, más informes sobre la, la tlanchana, la famosísima tlanchana. Me meto a nadar banda, ¿cómo ven? A ver, coméntenle si me meto a nadar banda, ¿saben que estoy bien loco? Y la neta, sí me meto a nadar. Si le comentan ahí, me meto a nadar, neto banda, coméntenle, para, para que me metan a nadar un ratillo, así como hace un añito, para decir, no, la neta está bien fría el agua, recuerdo hace un año, cuando me metí a nadar bandita, la neta el agua está bien fría, pero, vamos a ver, vamos a ver si, si nos regalan una, una entrevista, alguien de, de los que pues están por aquí, ¿me meto a nadar o no me meto a nadar? ¿Me meto a nadar o no me meto a nadar? Vamos a ver si nos regalan una entrevista. Buenas tardes, este, somos una plataforma de YouTube, ya había venido hace como un añito, no sé si me recuerden, y nos llama mucho la atención que la famosa tlanchana, ¿verdad? La sirena, ¿con quién tenemos el gusto? Víctor Manuel, y de este lado, ¿con quién tenemos el gusto? Vicente, señor Vicente, ustedes trabajan aquí en los baños, bueno, en el mantenimiento y todo, ¿cómo está? Usted trabaja en los baños, ¿cómo es la historia esta de la tlanchana? Mire, ahorita, la mera verdad, ahorita, yo soy pequeño, porque los antipasados, platicaban mucho de la sirena, y que había sirena que se iba de aquí para las lagunas, y de allá se iba para Almoloya, y no sé, la mera verdad, no sé si... Dicen que la gente que sale ahogada son hombres y que salen sin uñas y sin ojos, ¿qué hay de cierto en eso? La mera verdad no le... Sin uñas sí, pero sin ojos no. ¿Las uñas de manos y de pies? Sí, bueno, normalmente las de las manos, pero de ojos no, nunca ha salido alguno que le falten los ojos. Ajá. ¿Usted en el tiempo que lleva aquí trabajando, ha visto personas, o sea, ha sacado personas así ahogadas? Bueno, yo no he sacado, pero sí he visto como 10 personas que se han ahogado en el transporte que yo tengo, yo tengo 73 años, y sí he visto varios que se han ahogado, pero uno que se ahogó en 1956, en la parte allá donde está la casita enfrente, este sí salió sin uñas. Ajá. Sí, los otros que han salido por aquí, pues no. Pero ¿por qué se ahogan? ¿Porque se meten alcoholizados o por qué? No, este es que si no se nada, es que aquí hay un reglamento, pero si se meten a nadar, tienen que traer todos los equipos, galecos, que sepan a nadar. Y luego el agua está bien fría. Ajá. Y adentro, si sabes a nadar, nadas bien. Y si no sabes, te tú metes. De calambra. De calambra. Ah, por el río. Ok. Pero no hay corrientes de remolino adentro? Bueno, sí, creo que sí hay un remolino. Ajá. Y ahí también se puede un ahogar, ¿verdad? Sí. Hace un año que vine, no recuerdo dónde me dijeron, y me metí como dos minutos, nada más ahí como que a... ¿Por dónde es por dónde se puede meter? ¿Dónde es sugerido? Porque sí me dan ganas de meterme unos dos minutitos para que no me di hipotermia. Pues aquí en esta parte. Ahí por donde está ese kiosquito que está solito, ¿por ahí estaría bien? ¿Dónde? No, aquí, aquí no me dice. ¿Aquí? ¿Aquí está tranquilo? Sí. Sí. Aquí. Ok. Ok. Y entonces, en cierta forma, ¿se podría decir que nada más es un mito lo de la sirena? Pues normalmente sí es un mito porque yo les digo, tengo 73 años, nunca he visto nada. Se habla de gente que la ha visto, pero realmente no yo... Pero nada más es un decir, ¿no? Sí, o sea, sí que diga uno, yo ya los vi y es verídico, no. Son más bien como una, como un tipo leyenda. Como una leyenda, como una historia, ¿no? Sí, como una historia. Mitología, una mitología, ¿no? Mitología. Claro. Puros mitos. Claro, ¿no? Pues... Hay gente que asegura haberla visto, pero... Pero les digo, yo tengo muchos años y yo vengo tres, cuatro días a la semana y cuando siembro, porque yo tengo un terrenito a la semana y cuando siembro, me vengo desde las seis de la mañana, no voy a comer, me vuelvo a regresar, me voy a casi a las ocho de la noche y nunca he visto nada. Yo recorro toda la ribera de aquí a la esquina de aquel lado de la laguna, no. Nunca he visto nada anormal. Sí. Pues ahora sí que nada más es una mitología, entonces. Pero sí, realmente es algo que está muy bonito. O sea, fuera de lo que sea ya sirena, ¿no? Almaya es un lago muy bonito, un lago muy bonito en el cual pues también aprovechamos el video para invitar a la gente, para invitar a la gente a que venga a degustar con su familia, se pueda, ve por lo que va, se puede asar carnita ahí al lado del laguito y disfrutar un día agradable en compañía de la familia, ¿verdad? Claro. Este, ¿a cuántos minutos estamos, cuánto tiempo estamos de la Ciudad de México aproximadamente? En coche, pues unos 45 minutos, una hora, dependiendo el tráfico. Ajá. Una hora, una hora. Una, una horita. Pero bien, ¿tiene algún costo la entrada? Este, 25 pesos entrada de carro. Ajá. Y 10 pesos moto. Y 10 pesos moto. Muy bien, muy bien. No, pues qué bonito, qué bonito y de verdad, ustedes son los que se encargan de mantenerlo limpio, de estarle haciendo el mantenimiento. El mantenimiento, el mantenimiento que tenemos aquí es de que esté limpio todo, 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 acá basura, todo, que esté limpio. Cuando va creciendo el pasto hay que apodar, y ven, ahorita ya está apodado todo. Sí. El remolque, todo está apodado. Y de ese lado también una parte ya está apodado. Ajá. Ese lado también de la breta, al para allá, ya también ya está apodado. Sí. El mantenimiento, apodando el pasto. Claro, claro, pues muchas gracias, gracias por las palabras, gracias por la entrevista, que Dios los llene de muchas bendiciones y muchas gracias por su servicio. Un gusto volverles a ver, que les vaya muy bien, con permiso, bendiciones, gracias, gracias, gracias. Pues ahí está, bandita, como pueden ver, la gente bien linda que nos regala la entrevista, nos ilustra de cómo es aquí la situación. ¿Y cómo ven, banda? ¿Me meto o no me meto? ¿Me meto o no? ¿Cómo ves, carnal? ¿Me meto o no me meto? Ya métete aquí. ¿Aquí? Como en el cuarto. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Aquí está seguro para meterse? A ver. No mames. ¿Cómo ven, banda? ¿Me meto a nadar? La neta, me meto. Mira, si ves que grito, te avientas, ¿eh? Me avientan un, 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 este, un, un, una, una soga, a ver qué pedo, me voy a meter a nadar, o sea, a nadar un ratito, dos minutos, porque dicen que la hipotermia está bien cabrona. No, padre, no, no te metas, vas a salir sin dedos, saludos. La bonita era, no, pues ni pedo, pues voy a quedar en un video como me gusta. Murió haciendo lo que le gustaba, haciendo videos. Me voy a meter a nadar, banda. Ahí agárralo, hermanito. Cámara, cámara. Un ratillo, banda, neto, esto lo hago porque ustedes son parte de mi caminar, banda. Ustedes son parte de mi locura, banda. Es que venía yo manejando y más, banda, hoy ya me equivoqué. No traigo ni toalla, banda. La neta es de que... Nomás trae toalla sanitaria. La neta es de que es recio, banda. Vamos a meternos. No traigo ni traje de baño, pero traigo boxer, banda. Vámonos, recio, banda. Todo sea por... Por la banda de YouTube, banda. Muchas gracias, banda, la neta. Yo estoy bien loco, banda, pero vámonos, recio. Vámonos, recio, banda. No traigo ni 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 traigo. Somos casa de locos, la locura que cura hasta la victoria siempre, banda. Tal vez sea su último video. No mames. ¡Oh no mames! Está bien caliente el agua. ¡Mierda! Es para que tú, güey. Está muy empedrado, banda, la neta, el pango está muy cabrón. Voy despacio, banda, porque sí hay que tener precaución, porque sí está muy fangoso, hay muchas piedras. No me vaya a venir a chingar la sirena. Voy despacio, banda. Voy con precaución. Aquí no está muy hondo, pero hay que ver, porque de repente se puede ir como que el piso. Pues quiero ver, nada más donde no haya muchas piedras para poder nadar. Ahí voy tocándole. Está bien caliente el agua. ¿Qué tal se siente, mi buen Néstor? Soy la locura que cura. Aquí ya está más fangoso, banda. Aquí sí, la neta, ya está más fangoso. Ya se meten los pies en el fango, carnal. Ya tengo como unos... Ya me arrebasa el tobillo. Ya no me voy a meter más, porque sí, la neta, ya aquí ya está más... Más, más fangoso. Aquí ya está todavía más fangoso. Ya está más fangoso. Aquí, banda, antes de no me voy a meter un poquito más. La neta, sí está... Sí está frío, banda. Está bien puta helada. Pero... Esto es una bendición, banda. Esto es algo bien lindo. Es algo hermoso, banda. La neta, sí no me quiero meter más, porque sí ya está más fangoso. Hasta ahí, la neta, hasta ahí, banda. Sí, la neta, no hay que ser desafiantes. Pero una vez más, banda. Y para el próximo año vamos a estar aquí de nuevo, primero Dios. Primero Dios, esto ya es como una... Como algo... Como una tradición. Gracias. Y cada que mi carnalito venga, que se festeje un aniversario más de su grupo, yo en lo personal voy a venirme a meter a estas aguas. Ahora para mi manifestación. Venimos. Mi manifestación. Ya próximamente. En manifestación de una gratitud hacia un poder superior. Señor, ¿cuántas personas no se han salvado en tu grupo, hermano? Bendito Dios. Muchas, y las que faltan. Muchas personas han encontrado aliento de vida en tu grupo, hermano. Y es algo... Algo bien lindo, algo bien hermoso, bandita. La neta, ¿no? Si quisiera nadar, banda. La neta, sí me gustaría nadar. Pero la neta, sí está bien fangoso y se siente en hierbas. No vaya a quedar atrapado. Y es la... La neta, Dios no recoge chingaderas, pero... Puede ser la excepción. Puede ser la excepción que de repente... Le bajé a chacharear. Y miren, una bendición, bandita. Una bendición. A ver, voy a meterme un poquito más. No, sí. Ahí sí, no, ahí sí, no. Al chile sí, ahí sí. Ya está bien fangoso. Ya mi pie ya llegaba más a... Como a la rodilla casi de fango. Y sí, no sé que me vaya a quedar atorado. Y sí. Pero gracias, neto. Es algo bonito. Gracias, Dios. Gracias al poder superior. Miren qué bendiciones tan hermosas. Tan maravillosas, banda. Gracias, Dios, por otros dos años. Otro año más del Ministerio Fortaleza. De los grupos. Gracias, bandita. Gracias. Me salgo, banda. Me salgo. Con cuidado por las piedras. Aquí no hay piedras. Aquí hay rocas. Sí, está muy... Aquí se ven las pinches piedrotas que hay. Pues despacito. A veces se alcanzan a ver. Hasta aquí, jefe, para que no haya piedras, ¿verdad? Es que sí me nadaba para entrar los patras. Sí, ¿se puede? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mejor. Que no le juegas al vergas. Pisé ahí y ya se hundió así luego, luego mi pie. O sea, sí sé nadar porque sí sé nadar. Pero no me voy a encontrar con una maleza, algo así me vaya... Y entonces ya vea si sí hay sirena o no hay sirena. Mejor no le averiguo. Ahorita le averiguo aquí atrás de una mierda. Ahí hay una pintura de la sirena. A ver, ahorita vamos para allá. Para la pintura de la sirena, banda. Está loco este señor. Y así se vive la locura que cura de casa de locos. Eso. Gracias a Dios, banda. Ya todo queda asentado en el video como gratitud cada año que se cumpla del imperio, fortaleza, de locos de mi carnalito. Voy a venir a meterme, banda. ¿Cuántos teníamos ahí? 12K. Gracias a todos, 12K. 12 mil personas, banda. Chido, bandita, neto que... Sí, cómo está, que le pongo una foto como la sirena. ¿Ah, traes tu celular? A ver, vénganse, banda. Vénganse, banda. Vénganse con la grabación. Vénganse con la grabación. Aquí, banda. Y no dejen eso de las piedritas. Vénganse, bandita. Ah, miren, aquí está. Ahora, ahora, si te quita la sirena, onda. Vénganse, un poquito. Para luego, por favor. Gracias. 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 Ahí está. Según está la planchana, banda. Y sí, porque hasta ahí se ve la... La cola. La colita de la sirena. Y sí, pues es real, miren, el padre se dedica a la... a la... a la siembra, a la agricultura. Ahí se puede ver, ahí se puede mostrar cómo está ahí el padre echándole... echándole recio. Y es algo bien bonito, bien bonito. Venganse, banda. Vamos a vestirnos porque la neta hace un chingo de frío. Vamos a vestirnos, bandita. Fíjense. Sonido. 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 ¿Cómo te sientes, carnalito? Ahí... Chingón. Andamos aquí. Andamos aquí... ¿Por qué andamos a toda madre? Interactúes con la bandita... Viendo... ¿Les cuentas, los invites, les platiques? Andamos aquí en la... ¿Cómo te sientes en tus dos anivers... según los aniversarios? Si alguna vez por la mente te pasó que ibas a confundar un grupo Que hoy el poder superior te iba a dar la gracia de confundar un grupo Ahí échale con la banda en lo que me meto al baño Porque me va a quitar el boxer para no perdonérmelo Aquí andamos, aquí andamos En lo que me cambio bandita Aquí andamos, andamos aquí Listo banda, estamos concluidos banda, gracias a Dios Gracias Neto, que de verdad que esto cada que se cumpla un año más De tu grupo hermano, cada que se cumpla un añito más Como gratitud, yo en lo personal Carmen Voy a venirme a sumergir estas aguas en gratitud Se dio, así se dieron las cosas Y que bonito hermano Neto Que chido de corazón, gracias a toda la banda que me sigue Bandita Que está al pendiente ahí, gracias de todo corazón Neto que cuando digo que Dios los bendiga Se los digo de corazón bandita Es de mucho amor con lo que se los digo bandita Porque es real banda, la neta Gracias a Dios en casa de locos Hoy día somos 62 mil suscriptores Bendito sea Dios Y eso es gracias a Dios y a ustedes banda A los que nos siguen, a los que comentan Gracias bandita, gracias De repente hay uno que otro ahí que la envidia salta, que se truena Pero pues es parte, la crítica es así La crítica es constructiva Pero al final lo que importa es de que pues No hemos bebido ni nos hemos drogado Solo por hoy, nada más solo por hoy Solo por hoy Y es algo bien bonito, es algo bien hermoso Algo bien maravilloso Y ahora sí, pues muchas gracias hermanito, gracias Gracias, gracias de todo corazón Gracias a toda la banda Gracias, gracias Gracias Vamos a caminarle un poquito para allá Para que vaya bien Mire, nos encuentra en el... Ah sí, mire Casa de locos Ahí métase a YouTube, por favor Ahí métase en YouTube Este video va a estar a más tardar en dos días En la plataforma Ahí en la lupita Escríbale casa con Z, por favor Casa con Z En lugar de la SZ Por favor Espacio Locos Con K de kilo L O K de kilo Ahí está, ya la apareció Hasta arriba, mire Aquí le damos Mire Y aquí está Aquí, mire Ahí está un servidor Le voy a poner suscribirse Para que cuando le llegue la notificación Ahí le va a aparecer En dos días ya va a estar su video ahí Ah, bueno Me parece Muchas gracias por la entrevista Enhorabuena Que Dios lo bendiga Y muchas gracias, eh Gente bien linda Vénganse bandita al Maya Tu chaleco hermanito Tu chaleco Vamos a seguirle bandita Chido la neta Se me entumieron las piernas Pero Bien chido bandita Vamos a ver que más vemos por aquí Vénganse bandita Vénganse Vénganse bandita Vamos a aventarnos el tour El recorrido por acá ¿Sabes qué hermano? Dios, gracias a Dios Dios bendiga a toda la banda De todo corazón Que Dios llene de bendiciones sus meses Miren qué bonito estos árboles Banda Contemplar el sol Contemplar Así como Los rayos del sol En las hojas de los árboles En las ramas Bien bonito Dicen que en los sonidos del silencio Está Dios Me voy a guardar silencio Unos segundos Ahí está bandita Miren por allá Ya se ve que ya está lloviendo Por allá ¿Verdad hermano? En las montañas de allá Acá hace sol Allá miren La sombrita En las montañas Bien bonito Lo despedimos en las letras ¿Va hermano? De Almaya 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 Saludos y bendiciones A toda la banda Que se encuentra en Estados Unidos A toda la banda Que nos sigue en el YouTube Saludos y bendiciones A Corazones Unidos De Estados Unidos A Nena Mendoza A Mari Suárez A toda la banda Que se está uniendo A Corazones Unidos De Estados Unidos Muchas bendiciones Muchas 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 bendiciones Bien lindo No, si se sentía fangoso Hermano Ya cuando estaba ¿Sabes por dónde me llegó la Como por aquí más o menos Ya metí el pie Dije No, ya no me meto más Yo creo por eso Se han de ahogar Hermano Se atoran Y ya no Ya no salen Y si la neta No me quise meter más Pero chido banda La neta Gracias Gracias de todo corazón Bandita La gente que tiene La gente que tiene sus casas Aquí bien bonitas O sea Pues qué bendición Tener una casa Al lado de aquí De un lugar Muy, muy así Este Terapéutico Terapéutico Bandita Vamos a meternos Un poquito aquí Al Al túnel Al este Y acá lo finalizamos Hermanito El video ¿Te parece? Vénganse bandita Vénganse banda Vénganse banda Vénganse Acá finalizamos El Videito El camino Gracias a Dios En el caminito Banda Ahí está bandita Gracias banda Gracias a la banda Que me sigue De todo corazón Dios los bendiga Banda De todo corazón Se los deseo Que un poder superior Llene sus mesas Sus hogares A sus seres amados Ay cabrón Como que se mueve Esta madre Más bien se mueve Vénganse bandita Ahí está Vente Vente Vamos a finalizar el video Vente hermanito Vente Vente Junior Vente Junior Vente aquí No te pasa nada Campeón Vente hermano Y pues en compañía En compañía Aquí de mi carnalito Avineri Una vez más Manifestando Dos aniversarios De un grupo Como lo dije Hace un momento Cuanta gente No se salva En un grupo Encuentra Un Dios amoroso En una agrupación Dios bendiga A los servidores Que mantienen Los grupos abiertos Son afortunados Exactamente Solo son un conducto Claro Para finalizar el video Vamos a empezar Con el Junior Para finalizar este video Junior Que le dices A la banda Un saludito Va De parte del Junior Diles Quintos Quintos Pero va a salir Otra vez En Youtube Hijo Y les saludos A toda la banda De Youtube Va Órale Ya está Carnalito Que le dice A la banda Para finalizar Este video Que pues Le sigan Echando ganas Que se motiven Nada es imposible Todo tiene solución Menos la muerte Y a donde ande Siempre va a haber Un doble A Métanse Y pónganse sobrios Que es parte De una vida De un alcohólico En recuperación Yo sigo estando En recuperación Todo ya Pues temio Para llegar A la soberanía Hasta cabrón Felices Veinticuatro horas Y bendiciones Para todos Saludos A todas las fraternidades Somos Una Comunidad De hombres Y mujeres Que compartimos Muchas experiencias Y nos mantenemos De eso Gracias Gracias hermano Mira Me quité las gafas Porque Ahorita me puse Chido Porque yo hace tiempo Pues que iba a imaginar Cuando estaba preso Cuando Cuando no conseguía la vida Que iba a imaginar Vivir todas estas cosas Hermano Somos afortunados Gracias carnal Neto Gracias Te considero mi amigo Carnal Gracias Gracias a Dios A ustedes Banda de todo corazón Gracias Miren Todas las bendiciones Que un poder superior Derrama En mi vida El día de hoy Que jamás Imaginé llegar A vivir Las hermanas Y la realidad Cosas hermosas Miren Hoy volteó Así hacia el cielo Y veo Y ya se nubló Ya se nubló Y es el amor de Dios Bandita De todo corazón Muchas gracias Gracias Y deseando Muchas bendiciones A toda la banda Gracias a toda la banda De todo corazón Gracias Vámonos Recio ¿No? Vente carnalito Vamos a gritar Y desde el lago de Almaya En el segundo aniversario De Imperio Fortaleza Calpuló Somos Casa de Locos La locura Que cura Hasta la victoria Siempre banda A huevo Miren ¡Ja, ja, ja!